¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, soy Pilar Roncalés, soy pediatra y en el vídeo de hoy os voy a hablar de las picaduras de insectos. Quedaos a ver el vídeo si os interesa el tema y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para recibir actualizaciones. La semana pasada os daba, os recuerdo el vídeo, unas recomendaciones generales para el verano y en este caso nos vamos a centrar de las picaduras de insectos. Lo primero para poder prevenir las picaduras es intentar evitar las zonas en las que pueda haber más mosquitos. Estos suelen ser zonas donde haya agua estancada y las horas del día suelen ser hacia el final de la tarde. Intentaremos poner una ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Además podemos utilizar mosquiteras para dormir y mosquiteras en las ventanas si vivimos en una zona en la que hay muchos mosquitos. Podemos recurrir a soluciones naturales como las velas de citronela, pero si hay muchos insectos nunca deben ser la única solución. Existen muchos tipos de repelentes en el mercado. Os voy a dejar en la cajita de información un link de la Agencia Española del Medicamento donde nombra todos los diferentes tipos de repelentes de insectos que hay. El más utilizado suele ser el DEAD. Este repelente se puede aplicar en forma de crema o de spray que nunca debe ser utilizado en niños menores de dos meses y lo utilizaremos con cuidado en menores de dos años. Aplicaremos una fina capa en zonas de la piel que estén expuestas, evitando la boca, evitando los ojos y evitando también las manos que ya sabemos que los niños siempre se llevan a la boca o a los ojos. Podemos también echarlo en la ropa y ponerlo en el capazo, en el carrito de los bebés, si van a estar ahí. Si se usa junto con un fotoprotector, os recuerdo en los vídeos en los que hablábamos de la fotoprotección, aplicaremos primero la protección solar y después el repelente de insectos. Como la protección solar va a haber que repetirla varias veces a lo largo del día, es mejor no utilizar un producto que lleve ambas. Si vamos a estar durante varios días en una zona con muchos mosquitos, aclararemos con agua posteriormente el repelente de mosquitos para que no sea una aplicación demasiado continua. Las aplicaciones en parches, en pulseras o los dispositivos electrónicos no han demostrado su eficacia. ¿Y qué hacer si ya no se han picado? En el caso de los mosquitos suelen ser abones, que pican mucho, sobre todo al principio, y podremos aplicar frío local o una barrita de calamina o amoníaco, que venden especialmente para este fin. En el caso de los niños que tengan una tendencia a que se inflame mucho, es posible que su pediatra ya le haya prescrito una crema de corticoide para que aplique cuando hay mucha inflamación. En el caso de abejas o avispas, puede quedar el aguijón dentro y se produce un agón más doloroso. Lavaremos con agua y jabón y es importante intentar extraer el aguijón con mucho cuidado de no manipular en exceso la zona. Si no logramos extraerlo con unas pinzas en el primer intento, es mejor acudir a un centro sanitario. También en el caso de que le haya picado una garrapata, intentaremos extraerla con mucho cuidado de que no quede ningún resto dentro de la piel. Lo haremos con una pinza fina de la boca de la garrapata, es decir, la zona que queda más sujeta a la piel del niño, en sentido perpendicular a la piel, con mucho cuidado. Es bueno hacerlo muy despacito. Si quedaran restos que no han podido salir, acudiremos también a un centro sanitario para que lo vea un médico. También en este caso hay que lavar con agua y jabón la piel y en el caso de las picaduras de garrapata habrá que vigilar cómo evoluciona esa picadura, si se pone rojo oscuro, si se pone negro o si aparece fiebre en los próximos días. En todos los casos habrá que vigilar cómo evoluciona la picadura. Si se produce mucha inflamación, se produce un empeoramiento de la lesión en los siguientes días, sobre todo si ha picado en párpados, en la nariz, en la boca, en las orejas, que son zonas donde se suele inflamar más, habrá que vigilar y si existe una gran inflamación acudiremos a un centro sanitario. También acudiremos si sospechamos que ha podido haber una reacción general, si el niño tiene malestar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, si empieza con fiebre. Siempre acudirá a un centro sanitario para una valoración más o menos urgente. Espero que os hayan ayudado estas recomendaciones. No os olvidéis de suscribiros y seguirme en redes sociales para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.